Esperamos todo el tiempo. Misión imposible. Muy materialista. No, 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 no tiene que ver con eso. La creatividad al servicio de esta fecha fundamental. Bueno, vamos a ver qué dice la gente, porque claro, todos están saliendo a buscar regalos que le compramos, que dice, y los precios están, ¿no? Qué mamita. Entonces, Misión Día del Padre, vamos a leer sus mensajes, como el de Silvina, que dice, con mi hija vamos a apelar a nuestra creatividad, porque está todo muy caro, y sí, un dibujito, un abrazo a Golín. Los emprendedores nuestros tienen un montón de soluciones. Los emprendedores en Instagram, más de videíto que lo vamos a disfrutar. Buenas. Claro, vayan a buscar los emprendedores que tenemos. ¿Un buen desayuno lo podés preparar en casa? Sí, señor. También. Malín. A mí me encanta preparar. Estoy viendo los precios, está todo por las nubes, nos dicen por ahí también. Ni una remerita puede comprar. No, no, que no molestes. Voy a regalarle, ¿qué? Voy a regalarle una chancha. A ver si tiene ahora 12. La chancha. La chancha. Bueno. Bueno, no, no, no. Vamos a ver qué ideas tiene Catalina. A ver. Porque la mandamos a ayudarnos, porque viste que Cata está medio ahí como en la calle todo el tiempo buscando ideas. Y dijimos, a ver, Cata, si nos ayudás un poco. Por favor, Esmerate, Catalina, de este móvil depende lo que vas a hacer mañana. La billetera no te olvides, mi amor. Y Gonzalo está mirando, ¿no? Y Gonzalo está mirando, sí. Papá Gonzalo te está mirando. Gonzalo. Seas tacañosa. No seas miseria. Papá Gonzalo. Sí, papá Gonzalo ya tiene regalo, porque con mis hermanas somos muy previsoras. Igual yo creo que estoy más al horno que todos ustedes y que toda la gente que está viendo, porque ese día también cumple mi hermana. Así que si hay alguien que necesita ofertas baratas de regalo, soy yo. Así que hoy vamos a conseguir ropa barata. ¿A dónde te pones? Sí, sí. Vine a Calle Avellaneda. Vine a Calle Avellaneda, como hacemos siempre que necesitamos buscar ropa barata y linda, de calidad. Obviamente estuve caminando mucho, viendo vidrieras. Y uno de los lugares que vi buenas ofertas y buena ropa, en este caso, para el Día del Padre, está acá en Avellaneda, el 2900. Miren, tenemos abrigos, obviamente, al principio de la vidriera hay muchos abrigos, muchas camperas, pero también tenemos remeras, camisas y demás. Así que vamos a ver qué onda, cómo están los precios acá y las ventas. Hola, Iván, ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás, Cata? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Y sabés que estuve viendo bastantes vidrieras y vinimos acá más que nada por el tema de los precios. Es una marca reconocida, que sabemos que es de buena calidad. Esto siempre hay que hacerlo, ¿no? Cuando venís a caminar por Avellaneda y por Flores, porque hay cosas que no están tan buenas. ¿Qué nos podés ofrecer acá? ¿Cómo me solucionás el tema del Día del Padre? A mí y a todos los que nos están viendo. Bueno, Día del Padre, lo mucho que estamos vendiendo son camisas, todo lo que es la línea de suéter, tenemos lo que es línea de camperas de abrigo. Tratamos de no quedarnos en un solo estilo. A ver, vendemos ropa deportiva, todo lo que es la línea de camisas, tenés camisas lisas, camisas estampadas. Precios. Precios, camisas, 4.500, cualquier modelito. Cualquier modelo de camisa está a 4.500. Tenés la línea estampada, tenés lo que es clásico, no todo el mundo usa Slim Fit, por lo cual tenemos también lo que es más sueltito, para el padre. Una chamba más baratita. Trabajamos una amplia línea de talles también, lo que es del XS al XXL. Bien, acá, ¿sabés que estoy escuchando a Sandra desde el piso, que me dice remeras, chombas, algún capazo, un poquitito más económico? Todo lo que es la línea de remeras te va desde 3.000 pesos aproximadamente, hay remeritas también un poquito más baratas por 2.500, después las chombitas te van a 3.500 cualquier modelito, tenés también lo que es una línea rayadita, liso. A ver, ¿de qué estilo son ustedes? ¿El rayadito? Eso para Ignacio, eso para Ignacio está muy bien. No, ni rayas horizontales, no, porque me hacen más bestia. Más o menos, no me gusta. Ensancha la raya horizontal. No me gusta. Una chombita para Nacho, a ver, buscame una chombita más clásica. Sobrio para Ignacio, viste que es medio clásico. A ver, quizá un poquito más clásico. ¿Tiene que ser M o L? Sí, señor, sí, sí, esa me gusta. ¿M o L para vos? Chiquita. M. A él quiere entalladito. M, talle M, ok. Y abrigo que también se está buscando bastante y siempre hacemos un relevamiento y está caro. Acá el abrigo, ¿cuánto está? Las camperitas te varían un poquito. Van desde 15.000, una línea media, si no también tenés algunas un poquito más económicas que van desde 9.000, 8.000 lo que es algodón o 4.500. Lo que es campera de abrigo, lo más caro que vas a conseguir son por 16, 17. Bueno, ese es un buen dato. A eso quería ir. Hay abrigos que vamos. Dame un segundo. Hay abrigos que vamos. Depende de buzos, cosas de algodón, camperas un poco más económicas, si se quiere. Y lo más caro que se puede encontrar acá por Adelanía están, miren estas camperas, lo que son hiperabrigadas. Están buenísimas. 15.000, 16.000 pesos. Que si vamos a shopping para el Día del Padre, esos precios no los encontramos. Sí, Sandri. Se reusa ahora, por ejemplo, un fiasche. No lo veo al doctor Otero con esto que voy a decir, pero un fiasche se puede poner. Es un prejuicio. No, 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 vas a ver que no te va a gustar. Porque ahora se usan mucho los chalecos súper mega inflados, así como de una cuerina, ¿viste? Ah, sí. Esos chalecos gordos que abrigan bien. Me gusta, me gusta. Eso para un campamento va. Sí, para un campamento va. Por la calle no me lo pongo, tenés razón. No, vos no estás con eso. Igual me gustan esos. Sí, esos son. Preguntale cuánto sale el chaleco. No, miren, a ver. Porque el chaleco me da que es más barato que la campera. ¿Tenés chalecos acá, de los inflados? El chaleco inflado por el momento no tenemos stock. No. Acá no tienen. Pero les puedo ofrecer una alternativa, si quieren, que me parece que va para fiasche. Miren esto, qué lindo que es. Me gusta, me gusta ver. Es todo un buchito. Ah, eso está bien. Sí, sí. Un hocico. Ese es medio pelotito. Para salir a correr, Marcelo. Qué hocico cariñoso. No, no es para correr. No, para salir a correr, morís transpirado. Claro, no, no. Se ve que sale poco a correr el doctor. Me lo imagino. Es como nosotros. Corremos, yo recuerdo. Me lo imagino a Marce viendo boca talleres tirado en pantuflas con este bucito. ¿Cuánto está? Ese bucito va de 4.500. ¿4.500? No es caro. No es caro. Menos mal que dijiste boca talleres y decías algún otro equipo, ¿sabés qué? Como transpiró. Dame un suéter escotten B para el doctor Otero, por favor. No, no uso. Pero, ¿qué tipo? Ok. Para mí, para mí, escúchame. También tenemos. ¿Dónde? Andá a la casa de camping de al lado y comprame una carpa, Catalina. ¿La carpa? Una carpa o un par de remos de aluminio. Ese es re canchero. Ese es re canchero. Está bueno. Yo tengo carpa, si querés, Luisito. Tengo marmita, tengo todo. Bueno, vamos, esta de las mías. Ese para Otero, ¿no? Para vos. Ah, esta me gusta. Esas son las que me gustan a mí, Sandra. Dale. Esa puede ser. Esa para mí. Esta, acá, acá Ramos dice, este es para el Otero Dominguero, que se levanta a hacer el asadito. Ah, bueno, bueno, bueno. Una camisita. Ahí estamos, ¿eh? ¿Cuánta está esta, me preguntan? Esas están 4.500 también. Sí, está bien, está bien. Está bien, está bien. Vamos a tener que ir. Sí, y a Javi le gustó el suéter con rayitas arriba. Sí, ese me gustó. Y a Javi el suéter con rayitas arriba, que es este precio, 4.500. 4.500 también. Es linda. Bueno, bien, escuchame, Cata. ¿Le soluciona el tema? ¿Cumplí el desafío? Decíle a Cangelosi que mande todo eso para los muchachos. No, no, Cangelosi no vino hoy. No vino, Cangelosi. Mirá, la borró a mí me queda. Mandá la dirección por privado. No. Sandra, la borró me quedé. Que vaya a Ani Garpen. La de Algodón le va a quedar fantástica a Anit. La borró. Bueno, gracias, Catalina. Por favor. Comprale a Gonzalito, ya que estás. Sí, un sudamericano hará.